Hoy desde Venezuela, por Vía Zoom, nuestro contacto va a estar hablándonos un poco de su trayectoria, hablándonos un poco también de su música y además que nos va a estar presentando oficialmente una música que recientemente está saliendo. Cook Nana, desde Venezuela, a propósito es venezolana también, ella es artista y que nosotros le vamos a estar dando la bienvenida desde acá de Descobija. Capando, Cook Nana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, hola, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y hablar sobre mi música. Y bueno, nada, espero que todos estén bien y estén pasando un buen día. Cook Nana, por favor, queremos nosotros saber un poco de tu trayectoria, un poco de tu biografía, coméntanos por favor, desde cuándo, cómo has incursionado todo esto de lo que es la música, además que eres compositora. Bueno, mira, desde muy chiquita, desde muy chiquita, yo cuando estaba pequeña, mi papá siempre me ponía a tocar guitarra con él y tenía una prima que me ponía a cantar canciones de Abre y la vi con ella. Entonces, tuve mucho contacto con la música y fue muy fácil para mí enamorarme de la música y ya considerarla mi pasión. Entonces, mientras fui creciendo, quise armar grupos musicales. Antes no tenía ese pensamiento de hacer algo como solista, entonces armaba grupos musicales con mi propia familia o con mis amigos y desde los 10 años escribía mis propias canciones y lo tocaba con el grupo en el que estaba en ese momento. Y bueno, cuando llegué a la universidad conformé un grupo que se llamó Sinónimos, en el cual aprendí muchísimas cosas porque todos éramos músicos y era increíble la energía que existía ahí y el conocimiento. Y bueno, después de eso decidí por fin hacer mi carrera como solista y me inicié en las redes sociales en donde comencé a mostrar mi talento, mi voz y se fueron abriendo muchas puertas hasta llegar ahorita a este proyecto junto a RBHJ Holdings, quien es la disquera que me representa. Y bueno, asumiendo ya un rol bastante como artista, muy profesional y eligiendo el nombre de Good Nana, comenzando un proyecto muy, muy serio como solista y bueno, sacando un pocotón de canciones en esta cuarentena que han sido increíbles, todas han sido increíbles y me han traído muy buenos resultados y estoy muy contenta por ello. A ver, Good Nana, por qué, por qué ese nombre de Good Nana, por favor, a ver. Bueno, mira, ese nombre no tiene un significado como tal, realmente mi nombre nace de una unión entre vocales y consonantes que existen en mi nombre completo. Un día decidí cambiarme completamente mi nombre normal porque yo en las redes sociales me tenía como Oriana Sandoval y yo necesitaba un nombre que sonara, ¿sabes? como más amarga, que sonara más pegajoso, más artista y bueno, uniendo como que con líneas las consonantes y las vocales que más se repetían en mi nombre salió la palabra Nana. Entonces me coloqué Nana en las redes sociales, pero Nana la tenía mucha gente, no había, ese usuario no estaba disponible. Entonces dije, bueno, tengo que colocarme algo más para que pueda diferenciarme de todas las nanas que ya existen. Y buscando en Instagram apareció una chama que se tenía Bad Nana. Entonces dije, bueno, si existe una Bad Nana, tiene que existir una Good Nana. Y así fue como nació el nombre. Ay, qué bueno, de verdad, muy representativo también lo que es el nombre de Good Nana. Por favor, en esta oportunidad nosotros desde la revista de Pando Cobija queremos escucharte cantar un poco. ¿Quién lo diría? Es uno de tus videos musicales. ¿El qué? Exacto. Bueno, mira, se dice así. ¿Quién lo diría? Que con tanta discoteca en la vida Terminaríamos eligiendo la misma ¿Quién lo diría? Que con tanta discoteca en la vida Terminaríamos eligiendo la misma Bien, un aplauso, mi Nana, de verdad, muchísimas felicidades. Te comento, te comento, Nana, por favor, que tú eres una persona muy privilegiada en esta oportunidad. Porque nosotros estamos cumpliendo dos aniversarios. Uno de que es la revista, que estamos 11 años en la revista. Y otro de la red UNITEL, 21 años que estamos nosotros pues al aire. De verdad, no sé, a ver, unas palabras felicitaciones para todos nosotros. Quiero escuchar. Una palabra de felicitaciones, ok. Bueno, los felicito a todos ustedes por creer en el sueño, por creer en el propósito Y llevarlo, mire, a grandes escalas. Se merecen todo, todo lo mejor porque lo más importante es que están haciendo lo que les gusta Y representan lo que son. Así que, felicitaciones muchachos porque se lo merecen. Una canción para nosotras, por favor. Unita. Ok, ok. Bueno, vamos a cantar. Hay una canción que también está antes de quien lo diría que es muy buena. Que dice, quizás yo no supe estar como tú lo querías, quizás yo no supe estar como tú lo querías, quizás tú no supiste dejar los pantalones que tenías. Se llama Bye Bye, tienen que buscarlo en todas las plataformas digitales. Por favor, qué buena canción, por favor, rápidamente, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Están en todas las plataformas? ¿Cómo, cómo? Las músicas, tus canciones, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿En qué plataforma podemos entrar? ¿Está en YouTube, por ejemplo? En todas las plataformas digitales está mi música. Mira, en Spotify, en iTunes, en Deezer, en todos lados, como Good Nana. Y en las plataformas me pueden encontrar como Good Nana en Instagram, en Facebook como Good Nana, en Twitter como RealGoodNana y en TikTok como GoodNana.ve. Bien, yo quiero agradecerte por estar con nosotros y dárnos a conocer un poco de tu trayectoria y también de la música. Desde Venezuela, Good Nana estuvo con nosotros. Good Nana será hasta otra oportunidad contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bye, bye. Aquí un saludo, un abrazo también. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.